Página 71. 1 Objetivo. Garantizar la independencia de las instituciones y organismos del Estado. El adecuado funcionamiento del estado de derecho depende de las neutralidad de instituciones reguladoras que aseguran el equilibrio de poder y el buen servicio de la administración. En estos años, el gobierno ha colonizado todos esos organismos para someterlos a su control partidista. El Partido Popular presentó a comienzos de 2023 un gran plan de calidad institucional que garantiza la independencia y profesionalidad de esas instituciones. 213 Reformaremos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Para devolverle su prestigio institucional, asegurar la excelencia profesional, la desvinculación política y ejemplaridad de sus miembros y el rigor en sus resoluciones. Solventaremos los defectos procedimentales que dificultan su labor y garantizaremos que sus resoluciones se dicten en plazos razonables y estipulados con criterios objetivos. Asimismo, mejoraremos los procesos de selección y elección de sus magistrados para garantizar que no hayan estado vinculados políticamente durante los últimos cinco años, derechos, así como los controles de independencia en el ejercicio de sus funciones y un nuevo código ético. 214 Fortaleceremos la Ley del Consejo de Estado. Para potenciar su papel como máximo órgano consultivo, garantizando su intervención asesora. Se articulará reglamentariamente el mecanismo para la solicitud de informes al Consejo de Estado sobre proyectos de ley que se remitan al Congreso sin que el Gobierno haya recabado su dictamen. Dotaremos de mayor transparencia y publicidad a sus decisiones y reformaremos el sistema de nombramientos para garantizar el prestigio profesional, el mérito y la capacidad jurídica de todos sus miembros. 215 Garantizaremos que los presidentes, directores y responsables de organismos independientes del Estado no hayan ocupado puestos políticos como cargo electo, miembro del Gobierno del Estado o de las comunidades autónomas o cargo orgánico en un partido político, organización sindical o empresarial en los últimos cinco años. Con independencia del control parlamentario ordinario, deberán comparecer en el Congreso con carácter previo a su nombramiento. 216 Promoveremos las actuaciones necesarias para asegurar la independencia y la objetividad en los medios de comunicación públicos. 217 Estableceremos un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. 218 Aprobaremos una ley en materia de secretos oficiales información clasificada que garantice la protección de los intereses nacionales de una forma eficaz, adaptada a las nuevas tecnologías y a los avances en el tratamiento de la información.